Chela Rivas This ain't a love story Mira, estoy llorando todo el día Alguien llama a la policía La policía del amor Oh, oh, oh Mira, estoy llorando todo el día Por tu recuerdo todavía Soy una víctima de amor Soy una víctima, soy una víctima No entiendo cómo algo que fue mágico Se vuelve algo tan trágico, no, no Pain in the city Mr. Big se volvió Mr. Dick, my own grave En los finales tristes nunca pude ser muy grave Amar es ley, es como un rey